Varias personas a la tercera edad protestaron en la plazoleta de Alcaldía Arauca, exigiéndole al alcalde de la capital araucana que continúe con la entrega de los mercados para esta población y no reactive los almuerzos calientes. Hoy estamos teniendo una charla de nutrición por parte de algunos miembros de inclusión de la Alcaldía. Hemos recibido orientación psicológica para generar hábitos de salud y también los programas de educación física. Agradezco al alcalde por esas políticas de inclusión. Ahora me parece muy importante que podamos, con estas políticas de mercado, el área rural que estaba completamente descuidada, hoy se está haciendo presencia en toda esa área rural. Mientras con los mercados anteriormente se tenía un número muy limitado con todas las dificultades para desplazamiento, hoy se está llegando a una cantidad dos y tres veces mayores. Entonces yo creo que el señor alcalde en su sabiduría, mira que el capital social que genera esto de poder llevar la vocería de nosotros adultos mayores que queremos el mercado, queremos ese cumplimiento, pero en sí felicitarlo porque esas políticas de inclusión social se están recibiendo y parte de la paz de un país es la justicia social. Para el vocero de los abuelitos, con la llegada de estas inversiones sociales incluye a todos los ancianos, tanto el área rural como el área urbana. Pienso que con estos programas van lográndose mejorar la presencia del Estado en lugares donde no se veía sino solamente cuerpos de seguridad, pero hoy, gracias a Dios, pues está llevando también la presencia institucional a través de estos mercados de la orientación psicológica y crear hábitos de salud, porque realmente la sabiduría de un pueblo, cuando logramos cuidar nuestros cuerpos, nuestro espíritu, alma y cuerpo, pues podemos realmente tener un capital maravilloso, capital que se va a redundar en lo espiritual, en lo familiar, en lo físico y vernos todos ya como seres hermanos, porque estamos viviendo unas etapas de violencia terribles y creo que estas políticas de inclusión social van a ver que la presencia del Estado no solamente está en otras áreas, sino también en este tipo de acciones sociales. Para los líderes comunales del área rural, si la administración municipal abre nuevamente los comedores, se quedaría más de una persona a la tercera edad del área rural sin este beneficio. Tenemos un problema con el kit de los adultos mayores y es que si abren los comedores, pues se quedaría el sector rural sin el beneficio. Cabe destacar, yo soy una defensora y amo a mis viejos, amo a los adultos mayores, pero como defensora de víctimas tenemos que ser muy conscientes y tenemos que nosotros agradecerle al alcalde. Hay cosas que uno no comparte en la administración, pero les voy a ser muy sincera en qué sentido. Desde que llegó la pandemia y empezaron con los kits del adulto mayor, los alimentarios, el sector rural fue beneficiado, donde nunca llegaba un kit alimentario. ¿Qué pasa allí? Allí tenemos también nuestros abuelos, tenemos los raizales, tenemos los llaneros, tenemos las víctimas de la violencia que jamás se fueron de sus territorios. Nosotros no tenemos la culpa de que en nuestro municipio nos ha tocado y les ha tocado a las administraciones agarrar a nuestros adultos mayores de todo Colombia, pero seamos conscientes, señor alcalde, y yo felicito a los concejales que nos apoyan, felicitamos a los adultos mayores que nos apoyan, felicitamos a todos los líderes sociales que nos apoyan, pero seamos conscientes de que el área rural necesita. La líder comunal Judith Rodríguez Cuenza manifestó que para un longevo salir hasta el área urbana a buscar un almuerzo le queda muy difícil. Yo como líder social en los cinco corregimientos he ido por trocha, he ido a pie, he ido de todas las formas hemos con el comité de inclusión social a llevar a mercados a los adultos mayores, y créanme que a un señor en silla de ruedas le queda muy difícil venir del área rural a buscar un almuercito. Con esta pandemia el sol está tan bien bravo, hombre, cuidemos a nuestros adultos mayores, y un kit alimentario le ayuda mucho. No es culpa de la administración, no es culpa de que hay muchos hijos que son muy dejados con sus padres y que no sean capaces de prepararle una ración alimentaria a sus viejos, pero yo sí pienso que el kit alimentario sirve más que ir a darles un almuercito. La mayoría de las personas de la tercera edad del municipio de Arauca están de acuerdo que se siga entregando los kits de mercado por parte de la Alcaldía de Arauca. ¡Suscríbete al canal!